Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Hoy me pongo un poquito serio, porque ya las cosas ya llegan a unos puntos en los que no me gustan y hay que ponerse serio. Hace unos días, en anteriores episodios de gente haciendo trampas en el torneo mundial de Warzone, destacamos el equipo español que se hizo este primer récord mundial de 75 kills, que se hizo viral. Y ha dado la vuelta al mundo, lo ha visto todo el planeta y todo el mundo sabe que han hecho trampas en el que algunos amigos suyos se dejaron matar hasta 34 veces para hacerse ni más ni menos que 75 kills. Y a continuación vino un equipo de México e hizo lo mismo, con 80 y pico. Bien, desde España se me acusa de ser el señor del gorrito de placa, en este caso del señor que provoca toxicidad, el tóxico que se inventa cosas y que a diferencia del caso de México, no existe ninguna prueba, más allá de esto, de que estos señores hayan usado trampas y de todo. Y como siempre me dejan todo tipo de comentarios de que soy yo el tóxico manipulador. Voy a enseñaros hoy las pruebas para dejaros totalmente en ridículo, no solo de que hicieron trampa para esta partida específicamente, sino que incluso ya venían haciéndolas todo el torneo desde antes. Ya para machacaros del todo, ¿vale? ¿Vosotros queréis guerra? Yo estoy guerra. O pruebas sólidas, no os preocupéis. Y voy a destacar algún comentario que me han puesto. Pero antes quiero hacer un inciso. Me acusáis a mí de ser el tóxico por decir la verdad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando una persona, yo, que trabajo con la verdad y expongo las pruebas y digo la verdad, si me equivoco pido disculpas, porque todos somos humanos y a veces se puede cometer algún error. Pero eso ha pasado literalmente en dos o tres ocasiones contadas. Punto. O sea, en seis años, dos o tres ocasiones, creo que es un porcentaje de más del 90% de aciertos. Que va estupendo. Pero quiero hacer un inciso. Decir la verdad no es ser un tóxico. ¿Vale? Decir que hay personas y enseñar pruebas de que hay personas haciendo trampas, no es ser un tóxico, es decir la verdad. Lo que pasa es que cuando no sabes cómo luchar contra la verdad, se tiende a denigrar a la persona, a insultar a la persona, a intentar faltar a la persona, a ponerle adjetivos y cualquier cosa que haga entrever a la gente como que esa persona no tiene validez solo a través de insultos porque no falta, porque hay escasez de argumentos y de palabras. Pero yo os voy a decir otra cosa porque a mí me encanta trabajar con la verdad y es tú ves en la televisión y te cuenta un periodista en las noticias de que hay un asesino en serie suelto y que no para de matar gente. Y la sociedad se vuelve desconfiada de sus vecinos y de todo el mundo porque saben que hay una persona suelta asesinando gente. ¿Quién es el que genera esa toxicidad? ¿El periodista por contársela a todo el mundo para que todo el mundo se entere en sus casas? ¿O el asesino que está matando? La fuente de esa toxicidad es el asesino que está provocando esa situación. Igual que si fuera un violador que fuera violando en serie por ahí por la calle. ¿Hay un violador? ¿Y de quién es la culpa? ¿Del periodista que lo cuenta o del violador que comete el acto? En Call of Duty Warzone o cualquier otro videojuego el hecho es el mismo. ¿Quién tiene la culpa de la toxicidad de la comunidad? ¿El tipo que os lo cuenta que están haciendo trampas que soy yo? ¿O aquel que en su casa decide hundir su carrera él solo y usar esas trampas? ¿Quién tiene la culpa de la toxicidad? ¿El tipo que decide usar trampas e infurece a sus seguidores, resto de usuarios y jugadores del juego o que quieren disfrutar de una experiencia normal? ¿O el tipo que os cuenta que alguien está haciendo eso? Yo no soy el que genera esa toxicidad. La genera el tipo que en su casa decide hacer las trampas. Lo que os molesta es que haya alguien, un señor X, así me llaman, un señor gorrito de plata, así me llaman, un viejo manco llorón y todos los adjetivos que me han puesto a lo largo de estos años y todos los insultos que me han dedicado. No es que nos insultan mucho, a mí también me insultan mucho. Literalmente están las fotos en Twitter, en Instagram y más. Hasta me han asaltado una casa en la que vivía en Málaga. He tenido que mudarme a otra casa y venderla porque me asaltaron y me amenazaron con matarme en la puerta de la casa. Todo denunciado ante la Policía Nacional. Con un juicio que al tipo encima solo le cayó una orden de alejamiento durante un año. ¿Qué me estáis contando? O sea, toxicidad está ahí, pero la generan otros. La generan los que usan las trampas, no los otros. Y a mí me vienen ahora la gente que cree a estas personas y me dicen cosas como ¿Pero qué culpa tiene el streamer del que el fan vaya a sacrificarse por los puntos? Lo primero que es que un argumento sólido no se puede basar en conjeturas. Claro, porque como yo soy el tóxico que miento, me baso en conjeturas. Me baso en una conjetura de que se han dejado matar a posta 34 veces y que no tienen nada de la culpa a este tipo de que les haya matado 75 veces a los dos. Eso es una conjetura. ¿Vale? Eso para empezar. Lo segundo es que si tienes pruebas de lo que dices que hacen para subir puntos, ninguna de las dos. Ah, que no hay pruebas. No, pero es probable. Ya, pero si vamos ahí entonces diría que es probable que dices que lo que dices solo por joder al otro y no porque realmente lo creas. Vamos, un tipo que directamente defienda a esta gente como estos muchísimos comentarios diciendo que esto es legal, que ellos no tienen culpa de nadie más. ¿Queréis pruebas? Vamos con las pruebas. Aquí están los señores del equipo español Joker, Paquete y Gangganstacci, protagonistas de ese suceso viral que ha dado la vuelta al mundo. Ellos, por supuesto, borraron toda prueba en stream de esto. Pero como siempre hay gente de la comunidad que de verdad está dispuesta a enseñar estas cosas y que consiguieron grabarlo. Y señoras y señores, aquí están las pruebas grabadas. Antes de esa partida de 75 kills, ya estaban haciendo trampas. Fijaros en esta partida que les han matado. Quedan 66 personas y les han matado y van a perder puntos. Es lo que va a pasar. Veamos. Te van a traer dinero a lo mejor puede ser. Claro, para que pueda revivir a todos los compañeros del equipo y comprar cajas de armamento. Sí, te van a traer dinero en el camión, bro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así te dropeas y todo. No, 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 no. ¿Para qué quieres matar tú? Lo tengo que matar yo. ¿Y esto para qué quieres matarlo tú? Lo tengo que matar yo. Está pasando en muchos equipos de estos que participan en el torneo donde solo es un jugador el que hace muchas kills y el resto no. Porque eso vale más puntos. Para manipular las estadísticas. Ya estaban haciendo trampa de antes, desde partidas anteriores. Exacto. ¿Eh? Nada, llegas ahí, Chile. Ahora volando. Ahora se va volando, va a la tienda y reviva a todo el mundo. Primera prueba sólida con clique durante el torneo. Vienen gente que está metida en sus partidas a llevarles dinero y cosas para ayudarles a quedar mejor durante el torneo. Pero como siempre recuerdan ustedes en su casa, Tyson es el tóxico que se inventa las cosas. Este clip es inventado. Lo he fabricado yo aquí en mi casa editando porque soy un experto en software y demás. Y me he inventado este clip. Lo he hecho yo desde cero con Paint. Vamos a ver. Ayer mismo me viste en directo dibujar una... Intentar dibujar en el pinturillo una vaca porque no iba a los servers de Warzone. Y es, vamos, igualita que esto, ¿vale? Este es el primero. Pero vaya, vamos con el siguiente clip. Otra partida, ¿vale? Venen de tal, timan a pistola. Aquí se dejan matar. Vaya, el señor Torres. De casualidad, el señor Torres. ¿Quién será el señor Torres? Yo no sé quién será el señor Torres. ¿Vale? Pues aquí otro español que se deja matar. Lil Trama, con armas y todo. Tiene su compañero, finge que dispara hacia otro lado, que ni le está dando ni le está mirando y se deja matar también. Lil Trama. Y quiero que os fijéis en la segunda prueba fehaciente y súper sólida de que están haciendo timini trampas durante el torneo. Pero justo antes de matarlo, nuestro protagonista dice una frase y a la que lo remata del suelo, se abre el micrófono del juego. El chaval que les está dejando matar está con los altavoces puestos y se vuelve a oír con el delay del stream, por los altavoces del otro, la frase que dice el otro en directo. O sea, decir que completamente amigos dejándose matar, haciéndoles esto en directo. Escuchen. Lil Trama. Lil Trama. Lil Trama. Y se oye ahí. Voy a meter más volumen. Os vais a quedar un poquito sordos ahora, ¿vale? Preparados. Esperad. Aquí viene. Lil Trama. Esto es lo que dice. No entiendo ni lo que dice. Lil Trama. Lil Trama o no sé qué de Trama. ¿Vale? Atentos. Sube el volumen para oír el micrófono del tipo que muere. El tipo está escuchando su stream. Tranquilamente. Después. Esto. Lo empiezan a hacer más seguidores de ellos. Porque están en directo haciéndolo jugando un torneo. Y se les va de las manos. Y en ese momento se les empieza a ir de las manos todo el show. Y cuando se les empieza a ir de las manos. Van a otra partida. Esto no puede ser, tío. A mí me están grabando, tío. A mí me están grabando. Ya saben que les tiene que estar grabando alguien. Sale. Pues no pongáis los tres. Poneros dos. Y os atropello solo a dos del equipo. Ya para sumar dos kills nada más empezar la partida. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Pues que no sabe que se han metido otros 10 o 12 más a ayudarla. A mí me está grabando, tío. Me estáis a lupa. No, esa no. Esta. Que me quiten ahora el heli de mine. ¿Te imaginas? Mirad qué bonito va a ser. Bro. ¿Cuánta gente va? Bro. Bro. Te hacen un super en el concierto. Y van todos al helicóptero a tirarse, a matarse, a dejarse matar. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Fijarse cómo corren hacia el helicóptero para que los mate. Todos corriendo. Mirad. Habrá dos o tres que disparan, pero todos van a suicidarse a por él. Sí. Pero claro. Esto es todo mucho antes de esas 75 kills que se hicieron, que se les fue de las manos las trampitas. Pero recuerden, Tyson es el tóxico llorón por contaros que la gente hace estas cosas. Tyson es el que se inventa las pruebas, como ponía en el comentario este señor, y que acusa sin ningún tipo de pruebas. No hay más ciego del que no quiere ver, e insisto. La culpa no lo tiene el que informa. La tiene el que hace la trampa. La toxicidad no la genera el que informa. La genera el que hace la trampa. La toxicidad no la genera el tipo que cuenta a la gente cómo han hecho la trampa. Sino que el tipo que intenta fingir que la gente no hace trampas. Dicho todo queda. Creo que me ha quedado un vídeo muy bonito. Besotes y hasta la próxima. Suscríbanse y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.